Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a comenzar la semana con un vídeo relacionado con utensilios de maquillaje. Como podéis ver, traigo el rostro totalmente desmaquillado, solo traigo maquillado en los ojos y es porque voy a hablaros sobre la esponjita de Oriflame. En concreto son dos, ¿vale? Y nada, espero que tengáis ganas de conocerlas, de ver cómo funcionan y todas esas cositas porque es a lo que venimos a hablar en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cositas sobre estas esponjas, pues nada, quedaros y seguid viendo este vídeo. Espero que este vídeo se vea mucho mejor en cuanto a iluminación porque he puesto un nuevo foco junto con el aro de luz, entonces, bueno, ya me contaréis si se ve mejor o cómo lo veis vosotros, ¿vale? Y comenzamos con el meollo del vídeo. Vengo a hablaros de estas dos esponjitas de aquí, ¿vale? En concreto es esta que ya la conocéis porque hace ya tiempo que la tengo, es de la gama The One y esta de aquí que es la nueva, la actual que tenemos en catálogo. Esta ya no la podéis ver ni en catálogo, ni en la web, porque como han sacado esta, ya sabéis que siempre se centra Oriflén más en los productos más actuales, es decir, que ya han sacado. Entonces, bueno, esta la han dejado un poquito de lado, pero también sabéis, los que conocéis Oriflén, que al tiempo vuelven a sacar tanto una como la otra. Es por eso que os vengo a hablar de las dos, para que las conozcáis las dos por si esta vuelve a salir en catálogo, ¿vale? Como os decía, esta es la nueva y es la Precision Makeup Blender. Es, como podéis ver, viene tal que así, con su cajita. Esta, sin embargo, viene tal cual, viene en una bolsita de plástico, como suelen venir casi todos los productos de Oriflén. Esta, creo recordar que salía a 2,99 o 3 euros. Esta, sin embargo, sale a 3,99, es decir, a 4 euros. Un céntimo arriba, un céntimo abajo, 4 euros. Y viene así, como os digo. Me voy a centrar más en esta, pero os voy a hablar sobre las dos. Esta, como podéis ver, viene en su cajita y contiene, aparte de la esponja, que como podéis ver es totalmente diferente a la morada, trae su kit, digamos, de utilización. Es decir, las instrucciones de cómo utilizarla y eso. Bueno, la cajita la he dejado para que podáis ver que viene con ella. Y aquí os dejo la utilización. Es decir, el cómo utilizarla, ¿vale? Viene, pues, eso. Lo primero de todo es que la podemos utilizar tanto en seco como en mojado. En mojado, pues, lo primero que tenemos que hacer es mojarla, ¿vale? Y luego ya, pues, aparte de quitarle el exceso de agua, ya la podemos utilizar. Yo siempre utilizo todas las esponjitas, las utilizo igual. A veces, casi nunca las utilizo mojadas, siempre las utilizo húmedas, humedecidas. Y podéis humedecerlas como queráis, ¿vale? Tanto con agua, agua del grifo, agua normal, que es lo que yo hago. Yo las meto debajo del grifo y luego las escurro, ¿vale? Las escurro con cuidado porque se suelen agrietar si le hincamos la uña, etc. La mía, la morada, está ya un poquito perjudicada, pero es porque ya hace más de un mes y medio, dos meses que la tengo y ya mismo está para tirarla. Pero aguanta bastante bien. Las dos tengo que decir que son súper suaves, bastante blanditas. Para mi gusto están genial. Es decir, calidad-precio van súper bien. Yo sí tengo la Beauty Blender y he de decir que no son la misma esponjosidad ni la misma suavidad que tiene la Beauty Blender, pero, vamos, están súper bien y yo las recomiendo un montón. Esta, como podéis ver, tiene un diseño un poco más ergonómico, lo llamo yo. ¿Por qué? Porque es más fácil de coger, ya que tiene, bueno, esta postura, ¿no? Y, bueno, al aplicar la base, yo la aplico siempre con esto de aquí, con la base de la esponja, digamos, a toquecitos. Ahora me veréis utilizarla porque por eso no me he maquillado, para hacerlo con vosotros. Y, pues, con esto lo que hago, con la puntita, es aplicar el corrector en la zona que tengo imperfecciones para tener un mayor concentración de producto, digamos, ¿no? Y esto de aquí, esta esponjita, bueno, Oriflé nos dice que esta base redondeada, tanto esta como esta, es para aplicar la base, ¿vale? Ya que tenemos mayor capacidad de arrastrar el producto y tal, ¿no? Luego, esto de aquí, la puntita, es igual que esta, ¿vale? Para el corrector, ya que podemos llegar más bien a los ángulos del rostro y con más precisión a las imperfecciones. Y la base cortada o biselada, en este caso, pues nos dice que es para aplicar el contorno, para hacernos el contorno, ¿vale? Con mayor precisión. Y tengo que decir que es totalmente cierto, está súper bien, la verdad. Y yo de este estilo había visto que la de Real Techniques es igual, pero naranjita. Y, bueno, no tiene nada que envidiarle a la de Real Techniques y está súper bien. Pienso que es bastante mejor que la primera que sacaron, es decir, que esta. Yo, para mi gusto y para mi opinión, no quiero decir que todos estéis de acuerdo, pero sí que es cierto que yo, en cuanto a calidad, la veo mucho mejor que la primera. Así que, bueno, ya depende de vosotros, de vuestro gusto y de vuestras opiniones. Y que las probéis, ¿vale? Yo las recomiendo las dos. Y me han encantado las dos. Son suaves, son esponjositas, es un gusto aplicarse el producto con ellas, así que genial. Y os voy a leer lo que dice Oriflame de esta en concreto, ya que como os digo, ahora mismo no salen. En catálogo ni en la web, nada de esta. Solo sale esta de aquí, ¿vale? A ver, os cuento lo que nos dice Oriflame de ella. Su nombre es Esponjilla de Maquillaje Triple Acción. Cuesta, como he dicho, 3,99 y el tamaño es de 4 x 6,5 centímetros. Nos dice que es una esponjilla de triple acción con superficie redondeada para una mejor aplicación y cobertura del maquillaje. Es decir, esto, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Extremo en punta para imperfecciones y zonas angulosas y base plana para un contouring perfecto. Presentación en cajita y modo de empleo incluido, ¿vale? Como he dicho. Y sin más, voy a pasar a aplicarme la base de maquillaje en este lado con la morada, ¿vale? Y en este lado con la triple acción, es decir, con la verde, ¿vale? Así que nada, voy a coger la base que voy a utilizar estas dos de aquí, que también son de Oriflame. Y son la Iluskin Aqua Boost Foundation, ¿vale? Que es, bueno, esta de aquí, que ya veis que la tengo más o menos captada. Y la de Jordani Gold, la Liquid Silk Foundation, ¿vale? Esta es en el tono Natural Beige 32-922 y la Aqua Boost, la New Pink 33-157. ¿Vale? Os dejo el tono por si os apetece tener una referencia. Si quieres cogerlo, claro está. Y este que está por aquí. Ahí están los dos, ¿vale? Y bueno, me voy a hacer la mezcla y procedo a aplicarla, ¿vale? Como he dicho, en esta mitad de aquí con la morada y en esta con la verde. Así que ahora nos vemos. Bueno, voy a humedecerlas también, ¿vale? Que no las tengo humedecidas. Este es su tamaño real, que se me ha pasado comentároslo. Este es su tamaño real, es decir, que son así. Ahora las vais a ver humedecidas, ¿vale? Así que nada, voy a humedecerlas, a ponerme la mezcla de las bases y vengo en un momentito. Ya estoy por aquí y ya tengo aquí la mezcla de las dos bases, ¿vale? Como podéis ver. Voy a mezclarlas bien y paso a aplicarlas en el rostro. Voy a coger un espejito. Y bueno, os enseño cómo han quedado después de humedecerla. Como podéis ver, ya veis que está humedecida porque se ve ahí el agua. Están metidas debajo del grifo y escurridas así, ¿vale? Como podéis ver, han aumentado su tamaño bastante, como el doble. Están mucho más suave y esponjosas, ¿vale? Y como he dicho, procedo a mezclar, a ponerme la base. Voy a empezar por este lado de aquí. A toquecitos es como yo suelo ponérmela, ¿vale? La cosa de humedecer la esponja, para aquellos que no lo sabéis, es porque así absorbe mucho menos producto, ya que al ser una esponja, pues como os digo, absorbe bastante menos producto. Voy a pasar al otro lado, ¿vale? Porque este, como podéis ver, ya está difuminado. Y con esta la aplico, como os he dicho antes, con la base de la esponja. Esta, obviamente, al ser la base de la esponja un poquito más pequeña, pues a lo mejor tenemos que batallar un poquito más a la hora de aplicarla. Pero se aplica igual de fácil. Y la verdad es que el resultado, bajo mi punto de vista, es un acabado bastante natural. Vale, ahí podéis ver el resultado. Vale, es un acabado bastante natural, como podéis ver, pero que está cubierto, que está bien. Y lo que voy a hacer ahora es terminar de poner la base que me queda en las zonas que más necesito, como por ejemplo donde tengo más granitos y esas cosas, ¿vale? Y pasamos a poner el corrector con cada una de ellas, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar a poner el corrector, ¿vale? Y voy a utilizar el fijo y cubriente de Mercadona. Este de aquí. Este de aquí. Y mi tono es el Beige Natural 04. Lo voy a poner, pues como siempre, en esta zona y en las imperfecciones. También en la zona central del rostro. Como he dicho, con esta de aquí voy a poner el lado derecho. Vaya, mi lado derecho. Y con este, con esta, con la morada y con la zona de la punta, el, mi lado izquierdo. Como podéis ver, el acabado, tanto con una como con otra, es perfecto. Bastante natural. Si ponemos más producto, obviamente vamos a tener más cobertura. Pero siempre con la esponjita va a ser un acabado más natural. Como podéis ver, las dos están bastante perjudicadas. Sí que es cierto que es esponja, por lo tanto, van a absorber productos. Pero os digo que el producto que ponemos se queda en la piel, aunque parezca que no. Esta, al ser verde, también es más guarreta, ¿no? Pero bueno. Ahora voy a proceder a ponerme todos los productos en polvo y estoy con vosotros para finalizar el vídeo. Bueno, pues aquí estoy totalmente maquillada. Como podéis ver, ya me he aplicado todos los productos y os los dejaré todos, el labial, los polvos, el contorno, todo en la cajita de descripción, ¿vale? Para que vayáis a echar un vistazo si os interesa. Y en resumen, pues nada, deciros que me encantan. Ya me da pena sacarlas porque están súper guarrillas. Pero, nada, a mí la verdad es que me gustan mucho, tanto la textura como el acabado que dejan. Y ya os digo, son súper esponjositas. Es una delicia maquillarse con ellas. Así que, nada, las dejo por aquí en el canal para que vosotros os juzguéis según vuestros gustos y prioridades. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta reseña, por así llamarlo, o no sé cómo llamar este vídeo, la verdad. Pero bueno, ya lo veréis como lo llamaré cuando lo suba. Y nada más, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!